¡Feliz noche Colombia! Siempre es una alegría saludarlos sábado a sábado haciendo millonarios a nuestros colombianos con la Lotería de Boyacá. Pues mi nombre es Gisela Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida a este sorteo número 4413. Hoy sábado 30 de abril del 2022 nos vamos con nuestro premio mayor, son 10 mil millones de pesos que usted puede ser el próximo millonario que ruede en las balotas. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de apuestas permanentes. Les recordamos que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Las tres primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Y también la sola serie del premio mayor. Conozcamos el ganador de nuestro premio mayor. Son 10 mil millones de pesos que usted se puede llevar si tiene el número 7. 9 8 5 7 7 9 8 5 7 7 8 7 7 7 8 8 5 7 7 8 7 7 8 8 9 13 14 15